Miren, vamos a bailar feliz. Miren, vamos a bailar. 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 ¡Gracias! 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 ¡Preguntamos un buen aplauso a imperfecto igual a todos solamente somos dialogues muchachos pues seguimos saludando buena gladiaciones llevo nuestro ciudadano a los cantantes que llegan a nuestra ciudad de Lama, al señor Kleiner Rodríguez, que está con vosotros. Bienvenido. Atención muchachos, vamos en la conferencia de Atulito, el jurado. A nuestros amigos del jurado, a Jarmuina, ¿está listo todo preparado? Nos vamos con el siguiente punto, entonces, invitamos para que ella sea parte de lo que es la cancha de esta noche para presentarnos en nuestra actividad de Atulito, el jurado, el jurado, lo que sea, vamos a pedir a nuestro hijo. Aprochemos de saludar a nuestros amigos del sonido que trabajan desde las 6 de la mañana todo el día, a los que vienen, 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 se limitan todo, que los sonidos espectaculares de alguien, se pasaron. Muchas gracias. Saludamos también a uno que anda de...